Situada entre las montañas más bonitas de esta tierra Colinas de Santa Marta, mis colinas sangermeñas Me levanto en la mañana disfrutando sus riberas Y por la noche me acuesto al arrullo de la palmera Para ti mi ciudad querida va mi plena San Germenia Tú tienes el portacel y tradición de nuestra iglesia Tú vistes a Arkelio Torres, lo mejor de la defensa La Interamericana, netamente San Germenia Esta orqueta que les toca, la que en San Germán naciera Happy Hills la bautizaron y para ustedes va esta plena Cante en plena, baile en plena Goza en plena, mi plena San Germenia Cante en plena, baile en plena Que ya llegue Goza en plena, mi plena San Germenia La plena que esta re buena, baila goza que es mi tierra Escúchala, mira bien, Happy Hills aquí la suena Cante en plena, con sabor Baile en plena, pa ti Goza en plena, mi plena San Germenia Cante en plena, canta en plena Cante en plena, baile en plena Goza en plena, mi plena San Germenia Cante en plena, baile en plena Cante en plena, baile en plena San Germenia Cante en plena, baile en plena Me voy a plenear Goza en plena, mi plena San Germenia A todos los borincanos hoy queremos saludar Con nuestro ritmo de plena, que al bailar hace vibrar Cante en plena, baile en plena Goza Goza en plena, mi plena San Germenia Cante en plena Cante de pan Baila en plena Mi plena, mi plena San Germenia Salm Penal Cante en plena, moro Gooo Cante en plena, mi plena Mi plena, pi check in and plant Pimanalia 師 insist coconut Diình